En el municipio de Cienfuegos inició para todas las enseñanzas educativas el curso escolar 2021-2022. El círculo infantil Amiguitos del Grama sirvió de escenario para reunir a maestros, estudiantes y padres en un día esperado por muchos niños, que comienzan hoy una nueva etapa en el mundo de las letras y los números. La ocasión sirvió para reconocer a diferentes centros educativos y trabajadores por su destacada labor comunitaria en la formación de valores, resultados docentes y la reincorporación al sector. El encuentro amenizado por los infantes del propio círculo infantil contó con las palabras centrales de su directora, quien se comprometió en nombre de los educadores cienfuegueros a continuar formando para el futuro de nuestro país hombres y mujeres de bien. Hoy hacemos un compromiso ante aquellos hombres y mujeres que dieron todo por la obra de la revolución, a quienes le decimos con fuerzas, aquí estamos, sus banderas, nuestras banderas, jamás las inclinaremos. El acto estuvo dedicado al Día de la Mujer, próximo a celebrarse este 8 de marzo y al aniversario 45 de la institución sureña, inaugurada también en esa fecha, pero en el año 1977 por Vilma Espin, un centro de referencia nacional donde los niños que aquí asisten, cantan, juegan y aprenden, bajo la tutela de educadoras que impactan las actividades con infinito amor y responsabilidad. Marian Cueto, Groero, Notizur.